Ir al restaurante, un placer recobrado por los franceses. De nuevo, Janis recibe a sus clientes, la mayoría habituales, en su restaurante de las afueras de Lyon. Respeta el protocolo impuesto por el gobierno, servicios solo en la terraza, el 50% del aforo y mesas de seis comensales como máximo. Un momento emocionante para este chef, tras casi siete meses de cierre. La solidaridad de nuestros clientes es total. Esta mañana nos han llamado personas para reservar, pero también gente solo para apoyarnos. Nos hemos dado cuenta del aprecio que nos tienen, de que somos útiles, de que es en los bares y restaurantes donde se crea el vínculo social. Y las reservas no fallan para la Shopinette, que abrió sus puertas hace tres años. Los habituales ya no aguantaban más. Por fin un restaurante, por fin momentos de placer, por fin buenos olores y buena comida. Sienta bien, lo echamos de menos. Vinimos a apoyar a nuestros comerciantes, a ayudarles a empezar de nuevo, devolverles la amabilidad que tuvieron con nosotros. En las calles de Lyon, las terrazas están abarrotadas. Los restauradores aseguran respetar el aforo, la policía municipal patrulla, pero el ambiente parece ser de tolerancia ante unos clientes decididos a disfrutar como sea. Nos sentamos donde había sitio, porque todo está a tope. Tanto los consumidores como los profesionales se preguntan cuánto durará esta libertad. Los restauradores que han sobrevivido bastante bien al encierro gracias a las ayudas estatales se encuentran con otro problema. Las personas que trabajaban en la restauración, sobre todo en mi caso, han encontrado trabajo fuera en el campo de la medicina, por ejemplo. Así que hoy encontrar el personal no es sencillo, vamos a volver a contratar. Este miércoles Francia también reabrió tiendas, cines y lugares de ocio con medidas especiales, pero con la cantinela de la precaución como música de fondo.